¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, vine a una dulcería. Resulta que, ya saben esos, bueno no sé si saben, pero venden unos líquidos que tú le pones a los bolis o no sé cómo le dieron ustedes a unos hielitos y también los utilizan para las aguas frescas mucho en las dulcerías. Y hace años, cuando vivíamos en Guadalajara, nosotros teníamos un vecino, bueno le rentaba la casa al hombre que era pues dueño de ahí, de la casa de lado, y vendían ellos nieve de garrafa, vendían nieve de, no me acuerdo de qué otras nieves hacían ahí ellos, pero resulta que estas nieves, la señora me dijo que les ponían ese tipo de esencia. Y encontré aquí en Tucson, donde yo vivo, encontré unas dulcerías, pero hoy trato de marcar y nadie me responde. Entonces vine, creo que la marca es Dayman, y lo que quiero hacer es que quiero el sabor vainilla. Y las esencias estas tienen el sabor bien fuerte, pero no traen azúcar. Pero estuve revisando los ingredientes y sí traen un poquito de aceite. Pero como se utiliza tan, pero tan poquito, pues no pasa nada. Y bueno, ¿qué onda con esto? Como les decía, como se utiliza muy poquito, pues no pasa nada. Entonces vine, y ojalá que la tenga. Las encontré también en Amazon, pero de puro envío me quieren comprar 10 algo por cada una. O sea, porque la dulcería, unas tienen un sabor y otras no. Entonces tendría que pagar de puro envío 30 dólares, más aparte de la esencia, ni siquiera vale eso, vale como 4 y algo. Entonces, bueno, ojalá que la tengan, y si no, pues ya en una ocasión que salga para México. ¡Oh, está haciendo un calorón! Creo que hoy va a subir a 102 o pasado. Entonces, déjenme voy de aquí. En un ratito voy a ir a la casa de mi hermana Ari de Arizona. Voy a ir a recoger a mi sobrinita. La dejaron venir unos días a estar con Dania. Hombre, y Dania, pues ya se imaginarán dando vuelta loca desde hace días que, ah, ya va a venir, ya va a venir Zaira. Y pues bueno, me da mucha felicidad por ellas para que se la pasen a gusto. Ay, no las tienen. Y le pregunté a la señora que está ahí que si de casualidad no sabe dónde. Dice que a lo mejor en el Food City. A ver, vamos para allá. Pues qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Ok, no, no sirvo. Este, no había. Y me dice un muchacho, no, yo nunca he visto eso aquí. Era un trabajador del Food City. Y me dijo, nada más he visto esencia de vainilla. Pero no, es que los otros tienen un olor, tienen un... Les digo que la mujer esta que vivía en Guadalajara, ella me dijo que utilizaban esos para las nieves, para las paletas, porque vendían muchas cosas así ellos. Bueno, entonces, no me queda de otra más que... O sea, tampoco me urgen, porque nada más son para agregarselos a las smoothies, más que nada ese tipo de cosas como para que... Cuando tú te la rimes, te da como una explosión de olor a eso. Y aparte, planeo utilizar la astibia. Oigan, y ayer haciendo un poquito de investigación, bueno, no hice la investigación, la investigación llegó a mí. Estaba leyendo, ¿por qué no me agrada tanto el sabor a la astibia? Y decía, ahí en Letras Grandes decía, might have a licorice taste for some people. Que puede tener ese sabor de esa... Hay un refresco que se llama root beer, que yo detesto, me sabe a medicina. Y hay unas personas que lo aman, o sea, o lo amas o lo odias. Y luego también venden unos dulces, que así se llaman, licorice. ¡Oh, híjuela! A ese refresco huele. ¿Y saben a qué me recuerda? Al dentista. ¡Híjuela! Nada más lo huelo, y a David y a los niños les fascinan esos dulcitos rojos largos. Y luego también el root beer, ¡uh! Se derriten. Hasta nada más el olerlo. ¡Oh! Dice David, se me hace agua a la boca. Y de verdad yo lo huelo y como que... Creo que de niño te ponían ese saborizante en la anestesia. Para cuando ibas al dentista, pues es que los niños como... ¡Ay, qué rico! Pero no. A mí me da un asco de verdad. Este... Como que... ¡Oh! Una repulsión. Eso es. No es asco, es repulsión. Y bueno... Por eso, la astibia, cuando yo me la como, hay algunas personas que dicen... ¡No, no tiene sabor! Tiene un sabor muy rico. Otras... Y yo como que... ¡No! Algo, algo me sabe. Y no sé qué es. Y pues ahora ya entendí qué es. Es eso que les digo que me da repulsión. Y pues bueno, ni modo. No va a quedar de otra más que esperar para cuando salga a México. Comprarla. Porque yo sé que las paleterías ahí la tienen. En las dulcerías, perdón. En las dulcerías. Y lo que voy a hacer ahorita de mientras. Porque les digo que voy a ir al rato a recoger a mi sobrinita. Voy a ir a recoger a Dania. Primero a la casa. A Dania y a Sammy. Y enseguida ir a la casa de Abby. Porque ahí va a llegar mi hermano Noe con mi sobrina. Este... Voy a ir... Voy a ir a buscar ropa interior. Porque ustedes saben que con una pérdida de peso. Pues también la ropa interior empieza a quedar floja. Y me está quedando floja. Especialmente del área del abdomen. Y ya la verdad... Pues yo no sé si les ha pasado. Que la ropa se te empieza a huangar. Y luego he notado que ha habido varias veces que me ando como que jalando la ropa. Y el otro día dije a ver, a ver, a ver. Cuando me vestí dije ya es hora de ir por más ropa. Ya no puedo traer esta. Me queda de ciertas áreas. Pero de otras áreas no. Entonces voy a ir a hacer eso. Voy a ir... Siempre les he dicho que toda mi ropa interior la compro ya sea en Ross. Ay, pero ¿saben qué? No. No voy a ir ahorita. La calle está repleta de gente. Aunque ustedes no vean aquí. Allá está la avenida principal aquí. Está una avenida principal. Y ahorita para entrar había fila. Lo que significa que andan muchas personas en la calle ahorita. Y bueno, no sé qué día estén viendo ustedes este video. Para mí es fin de semana. Mejor voy a ir mañana. Y si no encuentro nada así como que muy lindo. Este, voy a ordenarlo de el internet. Y bueno, vámonos de aquí. Iba a ir ahorita. Un día más con los calzones huangos. No pasa nada. Pues es que es la realidad. O sea, ni modo. Me tengo que ir a comprar esta ropa, les digo. Pero pues mejor voy. Voy mañana. Porque de verdad, la tienda está que rellenta. Ya sea mañana o pasado. Para que surta. Les digo, miren. Es que hay mucho, mucho tráfico ahora. Aquí me voy a meter atrás de esta camioneta roja. Ay, la poichía. Pues ya traigo todos los niños aquí. Bueno, hasta ir a, pero ya se siente como que son muchos. Se habla uno, ya le habla otro y luego el otro. Y bueno, paramos ahorita de regreso a casa en la tienda asiática porque quiero llevar tofu. Voy a llevar tofu, pero del blandito. Sí, Dania. Déjenme ver si lo tienen. He tratado de ordenarlo de Walmart, pero no lo tienen. Los venden en unas bolsitas. Aquí están. Que parecen como bolis, miren. A ver si es. Creo que sí es. Y este lo puedes hacer como huevo, pero no es huevo. Ah, no, este sí, miren. Mira, Ana, se le ponen la, como huevo. ¿Qué pasó, oigan? Ah, no, oigan, este no es, miren. Whole eggs. O sea, que este sí trae huevo. Pero estoy buscando el tofu, que lo venden así. Creo que no va a haber. Es soft tofu. Bueno, pues me llevaré este. Es que cuando yo lo he comprado lo venden así ya. Así como les digo, en bolsitas. Me voy a llevar unos tres. El Samuel. No te pases. Otra vez tienen estos. Esto es mi debilidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que ustedes saben, me los quiero llevar. Sí, sí me los voy a llevar. Y nada más los meto al congelador y de ahí voy sacando poquito a poquito. Ah, miren, por fin las tienen. El otro día vinieron y no tenían. Ah, no. Sweet and spicy. No sé a qué sepan estas, pero me las llevo. Este, me llevo unas que saben a teriyaki, pero no las han traído últimamente. Y miren lo que tienen por $9.99 esa mega cajónona. Pecan delight. Yummy. Yeah, ya llegó la pizza. Le dije a Abby que me trajera a los niños de ella también para que se divirtieran. Para que se divirtieran todos los primitos. Oh, my God. Jake Griffin. No. Ah, ese no, mi amor. Ese dámelo. Este se quebró. Dámelo. Put it back. Put it back. It breaks. Miren qué divertido ver a los niños comer. Y el Samu. Ah, ya le dio propina a tu papá, no te preocupes. Es que el Sammy tocaron y el Sammy le abrió para recibir la pizza. Y el muchacho así con la cara de... ¿Estás bien? ¿Estás bien? O se estaba ahogando. Llévate ese vasito. A ver, ¿un pelito te vienes en la cara? No, Daniel, no veo ni piel. No, no comí la grasa. ¿Algo sentiste? Tal vez era un pedazo de ché. A lo mejor un pedacito. Eso era. Oh, no sé. ¿Te necesitas un pez? Miren, me habla uno y me habla el otro sin parar. Ahora David les está enseñando a jugar a que dress. Pero me puedo matar a ti. No, no puedo matar a mí. No, no puedo matar a ti. No, no, no. Sí, ok. Daniel, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? Oigan, el Nathan acaba de pegar el grito más grande y la carcajada. Es que le vi. El mediano le dijo, ahí hay otra pizza entera. ¿Puedo tomar la pizza entera? Sí, mi amor. Agarra la fuerte nada más. Hold it very, very tightly. ¿Puedo comerlo? Sí, puedes comerlo todo si estás hungry. Pero tengo idea. ¿Qué? Ay, no. Se divirtió tanto viendo que había una pizza entera. A ver, Nathan me acaba de pedir, can you record me eating? ¿Me puedes grabar comiendo? Yum, 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 yum. ¿Es yummy? You're going to go get some water? A lo mejor ese niño quiere tener un canal de comer. Wait, can you record me eating? We're moving forward. Get that cup. Look, I can take your phone with this corn. I can take your phone with this corn. Oh, no, let's get a new one then. Or I can take it with this knife. In the dishwasher. Where do you want it? Find one. ¿In here? Yes. Nathan. Wait. Why do you want me to record your eating? If you do that, you're going to block the protection. You want to show mamá y papá? To this corn. You want to show them that you got pizza? Oh, that is so sweet. Okay, I'm going to show her. El Sammy se vino con el sombrero que le regaló mi mamá. Qué lindo se ve. Ey, pero qué onda. Ay, como me encantaría vivir en una de esas casas. Están allá arriba. Ay. Por favor, Padre Eterno. Por favor. Imagínense cómo se debe ver la ciudad de arriba de esos cerros. Uy. Qué belleza, de verdad. Qué bendición para ellos. Bueno, voy a traer a los niños. Ay. Vente, Dani, vamos a aquella ramada. Literalmente, vamos poniendo las cosas sobre la mesa y dices a mí, mamá, tengo que ir al baño. Me urge hacer pipí. Ay, mi hijito. Y Dania y Zaira dijeron, nosotros lo acompañamos, nosotros lo acompañamos. Allí están los baños. Están aquí súper cerquitas. Entonces, voy a esperar. Les voy a dejar que vayan por tres minutitos. Sin nada. Ahí voy atrás de ellas. Allá se echaron a correr. Ya van corriendo. Ay, de verdad. Es que de verdad a los niños hay que decirles, ve al baño. No, mamá. Literal les dije antes de salir. Pero me dijo, no, mamá. No tengo ganas. O sea, tienes que agarrarlo y métete al baño. Quieras o no. Porque, híjuela, de verdad. A mí, a mí se me paran los pelos. Yo no sé si ustedes como mamá. Miren, miren esos pelos parados. Porque se va llegando y ¿cómo? O salimos a algún lugar y apenas vamos en el carro. Mamá, tengo sed. O mamá, tengo hambre. Y tú, te acabo de servir en la casa y dijiste que no tenías hambre. Creo que es como la emoción de que se quieren ir a algún lugar. Y pues todavía no van. No hacen nada porque se quieren quedar ahí. Yo todavía me estoy terminando el día de hoy mi smoothie. Y fíjense que comenzamos el día. Hice huevito vegano que es con tofu. Ahorita en un ratito más me voy a tomar la sangre. Porque quiero saber si son todos los productos de soya los que me hacen que la azúcar se me suba toda. O si nada más es la leche. Y porque saben que la leche de Costco, esa que les enseñé la vez pasada, sí trae mucho azúcar. Y la de Walmart, no. Pero también la de Walmart hizo la otra vez que se me subiera. Entonces, pues a ver qué pasa. La Zairita con sus lentes de Barbie. Qué bonita se ve. Ay, lesbam. Ay, lesbam. Les preparé unos vasitos con fruta a los niños. Ay, estas vasitas me encantan. Ya saben que cada que me las encuentro en la segunda, me las traigo a la casa para coleccionarlas. Y bueno, nos regresamos ya del parque porque había un niño que estaba molestando a los niños. Y pues llegó el momento donde todos me dijeron, ya nos queremos ir, ya nos queremos ir. Porque se estaban sintiendo incómodos. Entonces, pues bueno. Ya nos regresamos para la casa. Y ahora las niñas se metieron al cuarto de Dania. Y se están tomando turnos para meterse a bañar. Y ahorita creo que tengo que ir a ponerle gasolina al carro. Ay, miren cómo vengo. Toda soleada, no me habían mirado. Pues que vengo toda soleada. Y obvio, traigo un montón de crema solar en la cara, ¿eh? Entonces no vayan a pensar que estoy sudando. Es crema sola. Hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Quieres un vasito con piña? Sí. ¿Ya comiste lo que te iba a hacer, Rafa? No. Es que le hice un huevito de ahí también, pero desayunó el vientre. No, como una hora más. Ok. ¿Se te olvidó la cartera? ¿Saben por qué el David le corre así? Porque no trajo... El David le está corriendo así. Pues porque les digo, no se amarró los zapatos. Miren. Y tiene miedo pisarse las cintas. Y por eso anda caminando así. Miren, somos como un puño de patitos. Es que ya somos 10 en total. ¿Pueden creerlo? Oh, somos de familia numerosa. Ya está creciendo la familia. Miren, qué divertido ver las generaciones venideras. Y a lo mejor eventualmente ya, pues ya, obvio, no vamos a estar. Pero pues es divertido ver lo que queda. Por las barbas de mi tía Petunia. Miren.